Que hay lugares donde desinforman mejor que nosotros. Lo dudamos. De nuevo en la mañana. Son las 8 y 40, continuamos de nuevo en la mañana por Onda. Hoy estamos conversando con David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo, sobre la detención arbitraria sobre este nuevo atropello para condiligentes de la oposición, en este caso de Voluntad Popular, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel. Oye, David, cuéntanos un poco sobre Gabriel San Miguel. Cuéntanos sobre él. ¿Él es el que tiene 25 años? Sí, Gabriel tiene apenas 25 años de edad. Es un joven del estado Carabobo, abogado, inclusive ha hecho programa de liderazgo en el IESA y que hace año y medio, como un joven y que se vio muy entusiasmado por la gestión de Latillo, que es la gestión más joven del país, ya no tanto por uno, sino por uno que lo acompaña. Yo te iba a decir. No tanto por uno que lo acompaña. Él se entusiasmó porque se vino a vivir a Caracas y quiso trabajar en algunas cosas en la alcaldía. Y Francisco, bueno, Francisco, ¿qué te puedo decir? Francisco tiene 30 años de edad, es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un posgrado nada más y nada menos que en la Universidad de Harvard, trabajó en la gobernación de Miranda, luego cuando fui electo alcalde se vino a trabajar a mi despacho directamente en la alcaldía de Latillo. Es un hombre honesto, correcto, con una calidad humana infinita, que primero piensa en cualquiera que esté en su alrededor antes de pensar en él. Es tan correcto que incluso pocos funcionarios públicos hacen eso, y es lo que deberíamos hacer, lo que hablamos en el corte de la transparencia, que cuando se pensó en su nombre para que fuese enlace nacional de la Mesa de la Unidad Democrática para ayudar en portuguesa, pidió unas vacaciones en la alcaldía. Pidió unas vacaciones en la alcaldía para... Una rareza. Pidió unas vacaciones en la alcaldía para decir, yo no estoy ahorita en función pública, yo me voy a una labor en portuguesa, lo correcto es que yo pido unas vacaciones. Y, bueno, fíjense que el gobierno lo que busca simplemente es dejar a un lado a las personas que tienen esos valores y esos principios tan sólidos como Francisco. Y lo que busca al final es colocarle un tapón a las nuevas generaciones, como ocurrió con Daniel Ceballos, que es otro alcalde joven del país, que hace dos años lo detuvieron injustamente, como ocurre con decenas de estudiantes que están en algún calabozo de este país, como ocurre con miles de estudiantes que hace dos años estaban en un régimen de presentación. Por eso es necesario que este país cambie, porque esta nueva generación es la que ha crecido en crisis. Esta nueva generación, como digo yo, es la generación de la cicatriz, la que le ha tocado enterrar a un amigo por el AMPA, la que le ha tocado despedir a un amigo en el aeropuerto, el que tiene un amigo desempleado, el que ha crecido permanentemente con incertidumbre, con angustia, con ansiedad, la que hoy hace cola para buscar alimentos, la que hoy tiene que recorrer Sopotosienta a farmacias para conseguir un medicamento. Pero esa cicatriz es la que el día de mañana no va a permitir dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Un país donde haya seguridad y no violencia, un país donde haya libertades y no restricciones, un país donde haya oportunidades y no incertidumbre, y sobre todo un país donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan nacer, puedan crecer, puedan estudiar, puedan trabajar y puedan morir en Venezuela sin que se les pase por la cabeza abandonar nuestra tierra. Eso es lo que a mí me inspira como alcalde, eso es lo mismo que me inspira como servidor público. Nosotros en la alcaldía de Atilla decimos que no somos funcionarios públicos, somos servidores públicos por vocación, por convicción, y estamos en un momento decisivo en nuestro país, donde no es momento para grises, donde no es momento para indiferencias, donde no es momento para ser ambiguos, porque se trata de ser libres o de estar sometidos por unos cuantos años más, de vivir en democracia o de vivir bajo el autoritarismo. Y sobre todo, algo muy importante que yo no dejo mencionarlo, de vivir tranquilos, de vivir sin miedo, y no azotado por el AMPA o por la delincuencia. Y que más nadie, más nunca en este país, más nunca, alguien sea perseguido, señalado, amenazado, amedrentado, encarcelado, por sus ideales políticos. Eso no debe ocurrir más nunca en este país, o por su nacionalidad, o por su religión. Ahora, como alcalde tú en Gratillo, que supongo recorres en tu tarea diaria, también debe estar el tener contacto con los ciudadanos. ¿Cómo, qué tipo de, a ver, cómo estás palpando tú el ánimo de la gente, la insatisfacción de la gente para con la Venezuela que hoy día nos ha tocado vivir, esta ausencia de medicamentos, esta dificultad para conseguir alimentos, cómo se está manteniendo la gente unida, cómo esa conversa que también probablemente tengas tú en tu recorrido por el latillo con alguna persona que pueda pensar distinto, que todavía siente algún tipo de simpatía con el oficialismo? Bueno, fíjate, Luis, hay que verlo como las dos caras de la moneda, ¿no? Cuando tienes, por ejemplo, semanas como estas, donde la gente busca expresar ese sentimiento de cambio, pues el municipio, siempre he dicho yo que el latillo es un municipio ejemplo de democracia, de libertad, de solidaridad, de calidad humana. El latillo siempre ha dado, y especialmente en los últimos años, una buena respuesta ante cualquier coyuntura política o electoral, sea ahorita el revocatorio, sean elecciones de alcalde, elecciones de presidente, parlamentarias, manifestaciones, que siempre lo hemos hecho de manera pacífica, no violenta, etc. Cuando nos vamos a la cotidianidad, evidentemente se vive una gran tensión. Yo, por ejemplo, todas las semanas tengo reuniones con dos establecimientos comerciales, entiéndase, supermercados, farmacias y panaderías que hemos identificado como puntos vulnerables por las colas que hay producto de la escasez, la angustia que tiene una madre que no le consigue pañales a su hijo o que no le consigue la leche para su hijo. La angustia que tiene una abuela, por ejemplo, el latillo es un municipio donde más del 50% de su población están adultas, cosa que es contrario a lo que pasa en el resto del país. Y buena parte de esa gente adulta ya son personas de tercera edad. Personas de tercera edad que, por cierto, además, bueno, muchos se les ha ido sus hijos, se les ha ido sus nietos del país. Y hemos visto, por ejemplo, como también nuestras abuelas en el latillo, nuestros abuelos tienen a veces la angustia de no conseguir medicamentos. Nosotros hace un mes tuvimos una experiencia maravillosa y permítanme relatarles esto. Muchos me decían que yo era un loco cuando yo quise empezar el servicio de Atillo Salud. Y me decían, ¿cómo tú arrancar un servicio de Atillo Salud en la peor crisis humanitaria que ella vivió en Venezuela? Y yo dije, este es el momento donde más hay que invertir y donde más hay que apostar en un servicio de salud público de calidad. Y hace un mes iniciamos el servicio de Atillo Salud que hoy, llamando al 315 Vida, uno tiene servicio de atención médica domiciliaria. Por ejemplo, una de nuestras abuelas se cae, le da un dolor de cabeza, etc. Inmediatamente va el médico a tu hogar, te atiende y te deja tu recibe médico. Y si es algo delicado, hemos incorporado unas ambulancias para el traslado de emergencia. En segundo lugar, eso se le puede hacer seguimiento con visitas programadas. En tercer lugar, como hacen muchos países desarrollados, estamos iniciando la orientación médica telefónica. Es decir, que una persona pueda ser guiada telefónicamente para curarse. Y en cuarto lugar, bueno, con esta incorporación de ambulancias y motocicletas, tenemos unidades de avanzada y traslado de emergencia. Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano, donde quiero agradecerle a muchos vecinos de Atillo, para tener nuestro ambulatorio dotado de medicamentos a través de donaciones. Medicamentos que hoy nos permiten tener servicio de pediatría, servicio de citología. La gente se puede hacer unos exámenes de laboratorio en nuestro ambulatorio que está ubicado en el pueblo. Además de eso, tenemos servicios para lo que es la mujer embarazada, que es embarazo saludable, crecer saludable. Bueno, y eso es parte de lo que esta gestión joven está apostando en nuestro país, donde le damos también prioridad a la seguridad ciudadana, que es lo que hoy más afecta al venezolano. Y también le damos mucha importancia a la cultura, porque si hay un municipio que se presta para teatro, para la música y para la gastronomía, es El Atillo. Perdón, David, una pregunta. ¿Hace falta visa para establecerse en El Atillo? Bueno, perdón, en el municipio de Sucre tenemos telemedicina también. Ok, ok. Y vos que se... No, por eso yo decido, porque el vecino... Perdón, Luis, dale, dale. No, mira. Posterior a... Queda el día de hoy, Simánor... Hoy, mañana, bueno, es hasta el 24. Y el viernes. Al viernes. Exactamente, el viernes. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, fíjate. Primero, culminar este proceso de validación. Estamos justo en la mitad de este proceso. Vamos a estar hasta el viernes. Entonces, algo muy importante, el viernes es el único día de los cinco donde los centros de validación van a funcionar de la misma forma que las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Si llega a las cuatro de la tarde y hay mucha gente haciendo cola, está obligado el coordinador del CNE a mantener ese centro abierto hasta la hora que sea para que la última persona pueda irse a validar. Hasta la hora que sea, 8 de la noche, 10 de la noche o si sea a la 1 o 2 de la mañana, ya el día sábado, debe permanecer abierto hasta que la última persona pueda validar. Después de esto, viene la segunda parte del revocatorio, que es el 20% de las firmas, que es cerca de 4 millones de personas que ahí se instalarían unos centros e inmediatamente la gente va a firmar a esos centros. Y luego, lo más importante, la convocatoria al referéndum revocatorio, que quiero ser bien claro con esto, ya que estamos a días de culminar el primer semestre de 2016. Sí o sí el revocatorio tiene que ser este año. Mosca que nos metan gato por liebre, mosca que nos vayan a María y que para el 2017, mosca por ahí que hay algunos que están dialogando o que están buscando, mejor dicho, dialogar. Y me refiero a buscar dialogar a algunos representantes internacionales, no, vamos a tener un pacto ahí de convivencia, de tranquilidad, vamos a aguantar dos años y en el 2018 resolvemos. No, señor. El deseo de la inmensa mayoría de los venezolanos es activar un referéndum revocatorio en 2016, eso lo permite la Constitución. Y cuando Nicolás Maduro sea revocado en los próximos meses, se tiene 30 días para convocar una nueva elección presidencial, donde estoy seguro habrá un gobierno de unidad, un gobierno amplio, un gobierno plural y un gobierno que esté a la altura de las inmensas necesidades que tenemos hoy los venezolanos. Así es, son las 8.50. Oye, muchísimas gracias por la visita David y muchas gracias por todo lo que estás haciendo, el esfuerzo, el tiempo que pones por, bueno, porque Venezuela tome el rumbo que todos estamos esperando. Gracias a ustedes por la invitación y en el atillo a la orden y para recibirlos con los brazos abiertos y todo lo que puedan hacer ustedes en su espacio, que sé que es mucho, para lograr la libertad inmediata de Gabriel, de Pancho y de muchos otros que están injustamente presos, se lo vamos a agradecer eternamente. Estas son las horas donde la solidaridad y calidez venezolana, que siempre hemos hablado, se pone a prueba y se pone en práctica. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo. De nuevo en la mañana fue una presentación de Burger Shack, la hamburguesa de los dioses. Firlois.com, expande tu mundo, expande tus oportunidades, aprende inglés con Firlois. Visítanos en www.firlois.com Movistar, patrocinamos